¡Hola! Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar un rico pan de almendra. Un pan muy saludable y muy fácil de preparar. ¡Vamos a comenzar! En un recipiente amplio vamos a ir colocando todos nuestros ingredientes. Por supuesto, vamos a colocar harina de almendra. Vamos a agregar también sal y bicarbonato. Vamos a agregar especies, las que más nos gusten. Yo estoy agregando en este caso romero y albahaca. Están frescas. Es mejor, va a dar un mejor sabor. Lo mezclo un poquito y ahora es el turno de agregar nuestros ingredientes líquidos. Agregamos aceite. Voy a agregar un poquito de miel. Si usted no tiene o lo quiere omitir, puede hacerlo. Además, vamos a agregar huevos. Y esto es tan sencillo como mezclarlo. Vamos a agregar también un poquito de vinagre de manzana. Y listo. Eso es todo. Cuando ya tenga esta textura y esté bien integrado todo, estamos listos para colocar en nuestro molde. En mi caso estoy usando un molde. Lo engrasé y además le puse papel de horno porque a la hora de sacarlo va a ser mucho más fácil. Pero con engrasar y enharinar está perfecto. Por supuesto, debemos tener nuestro horno precalentado. Siempre es así. Y lo vamos a llevar a 180 grados centígrados por 35 minutos aproximadamente. Pero recuerde que cada horno es diferente. Pasados unos 5 minutos después de sacado del horno, lo voy a pasar a una rejilla para que se termine de enfriar. Estoy muy contenta con el resultado de esta receta. Me gustó mucho el color que tomó este pancito, la miga, esa textura, el sabor y sobre todo, que es un pan muy saludable. Espero que te haya gustado la receta, que me regales un like y que te suscribas. Semana a semana traigo una nueva receta para ti. Está delicioso. Gracias por estar aquí y te espero la próxima semana con una receta más. Gracias por ver el video.